¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos, están al amanecer, ¿cómo está aquí todo el equipo? Le doy la bienvenida a mi querido Godoy, Eduardo Alberto, Fernando, Carlos, el Giui, también tenemos a Panchito, mi querida Cris, estamos todos listos, el equipo de al amanecer, para darles la información que usted le va a ayudar a tomar mejores decisiones, y vaya que se están poniendo tensas las cosas en el país, mire, le cuento, en medio de la discusión de la reforma al poder judicial, desde la Magdalena Michuca, y con la polémica de la propiedad privada en la Ciudad de México, como si faltaran temas, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, respondió a las acusaciones lanzadas por el partido Acción Nacional, luego de ser declarado como prófugo de la justicia.